El caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, el presunto asesinato de Daniel Sancho sobre Edwin Arrieta, y tengo que decir presunto porque hay que usar las palabras legales correspondientes, pero recordemos que Daniel Sancho es el autor confeso y de hecho hay un montón de pruebas que apuntan hacia ello. El caso es que en este vídeo quiero recopilaros las noticias de las últimas horas por si acaso no tenéis la información o queréis repasar la información. Me parece interesante este tipo de vídeos, ya os digo, no es desde el principio porque si no sería un vídeo interminable, pero sí las noticias más llamativas y los giros que está dando el caso donde diariamente tenemos información nueva. Déjame en los comentarios qué te parece este tipo de vídeos, si te interesa, siempre con el respeto que me hace un tema como este, dale like, suscríbete, compártelo y bueno, yo creo que es interesante recopilar ciertas informaciones por si acaso no las habéis visto, las quería repasar. Dentro vídeo. El testimonio de la chica que estuvo con Daniel Sancho antes de ser arrestado. La primera persona con la que estuvo Daniel Sancho después del asesinato de Edwin Arrieta. Dice que Daniel Sancho le comentó a esta chica que es la primera persona con la que estuvo Daniel Sancho tras el crimen, que no había dormido en toda la noche, que había estado mandando un email y al día siguiente se fue con el kayak al amanecer. Me enseñó una foto del amanecer, es decir, cogió el kayak donde se llevó los restos de Edwin Arrieta, según relató él mismo, se metió mal adentro, hizo lo que dice que hizo y se puso a hacerse una foto al amanecer. A mí, entre esto, el vídeo anterior donde pidió una ducha y le va a ser los dientes a la policía y una serie de cosas me están dejando alucinado. Una foto que según su confesión tomó en esta playa, precisamente en este kayak, pero no con la intención de ver amanecer, sino cuando estuvo transportando los restos de Arrieta al mar. Sí, cuando estuvo transportando los restos de Arrieta al mar, pero se hizo una foto al amanecer. ¿En qué cabeza cabe? Que después del estrés de haber cometido esto, te haces una foto. Dice, él dijo que estuvo despierto hasta que mandó el email y que no estaba demasiado cansado. En la playa, al día siguiente del asesinato, él estaba con otra chica cuando ella se unió a la conversación. Le contó los supuestos motivos por los que había viajado a Tailandia. Atentos ahora con los motivos que habría ofrecido Daniel Sancho a las dos chicas con las que estuvo de por qué viajó a Tailandia. Pero daros cuenta que la excusa para tener esa foto del amanecer cuando fue a llevar los restos era que tenía que mandar un email. Los emails se pueden programar. No sé. ¿Qué le dijo a esta chica que por qué fue a Tailandia? Me dijo que vino por el boxeo tailandés. Y que quería practicarlo todos los días y que ahora con el corte en su dedo no sabía si iba a poder hacerlo. Un corte que durante la reconstrucción de los hechos permanecía visible en su mano derecha, aunque no era el único que llevaba. Tenía un corte que, bueno, ahora lo vais a escuchar, aunque yo creo que esto ya lo sabéis, la excusa que puso Daniel Sancho fue que se lo hizo abriendo un coco. Tenía otro en el antebrazo izquierdo, ambas heridas tapadas con apósitos y que se hizo la noche en que murió el cirujano colombiano, aunque no de la forma que le contó a ella. Fue cortando cocos, pero daros cuenta de la frialdad de haber realizado eso. ¿Lo ha confesado? Y después irte con unas chicas para arriba, me cojo una moto, me voy a la fulmón party. Abriendo un coco. ¿Qué día? ¿El día anterior? Sí, el día anterior. Me dijo que asistiría a la fiesta de la luna llena que había esa misma noche. Sí, él me dijo y yo le dije que se llevase a la otra chica. Compartió con ella detalles que poco tienen que ver con lo que realmente ocurrió aquella noche y que terminaron convirtiéndose en la coartada de Daniel Sancho. Él le dijo a esta chica que hemos visto en pantalla oye, vamos a la fiesta fullmón party. Y ella dijo, no, no, no vayas conmigo, vete con la otra chica. Ahora va a relatar más cosas. Pero es muy curioso, ¿verdad? Es muy curioso lo que vamos a escuchar porque no cuadra la versión. El día siguiente yo contacté con ella porque quería preguntarle qué tal fue la fiesta de la luna llena porque sabía que ella quería ir. Así que quería verla y ella me dijo que no llegaron a ir a la fiesta. Atentos. Ella me escribió que estaba preocupada por Daniel y que él estaba en la comisaría. Recordemos que una de las versiones, que escuchamos la última de hecho, de Big Joke, era que Daniel fue a la comisaría, denunció pum pum, salió de la comisaría y luego le volvieron a llamar y es cuando lo detuvieron. Si estoy equivocado, dejadme los comentarios. Pues esta chica dice, ella me escribió que estaba preocupada por Daniel y que él estaba en la comisaría. Y que no le contestaba. Me preguntó si podía ir y ver cómo se encontraba. Así que contacté con él por Instagram y le pregunté si estaba bien. Atentos a la respuesta de Daniel Sancho a esta chica por Instagram en mensaje escrito. Atentos al mensaje que le manda Daniel Sancho a esta chica con el Instagram. Y después él me contestó y me dijo, atentas, ¿eh? Que estaba muy bien, que estaba vivo, pero que su vida se había acabado. Ella me mandó noticias en español en las que decían que le habían arrestado, la otra chica, por matar un hombre. Creo que fueron a Full Moon Party en motocicleta. Ya veréis cómo se derrumba cuando le preguntan si ella tenía miedo de estar en presencia de Daniel Sancho o si una vez que ella se ha enterado de toda esta situación, si siente miedo de haber estado con él. Vais a alucinar con la respuesta. Creo que fueron a la otra chica, y él, al Full Moon Party en motocicleta. Y por el camino él le dijo que quería parar en la comisaría para denunciar que había desaparecido un amigo. Pararon en la comisaría, le retuvieron y la policía llevó a la chica de vuelta a casa. Esto es lo que no llegamos a comprender. Puede ser que la llevasen de vuelta a casa y en ese momento dejasen salir a Daniel Sancho o yo me estoy equivocando porque hemos escuchado 300 versiones ya porque la última que hemos escuchado de Big Joke es que declaró, le dejaron irse y luego le volvieron a llamar y es cuando le detuvieron. La chica de vuelta a casa nunca volvió a salir de la comisaría. No. Claro. Atentos. Ahora que esto es tremendo ahora que sabes que podría ser un asesino ¿cómo te sientes? Por lo que he leído sé que él estaba muy estresado. La gente bajo estrés a veces se siente arrinconada y puede hacer cosas. Puede hacer cosas pero va a decir algo clave sociópata. La gente bajo estrés a veces se siente arrinconada y puede hacer cosas pero aún así no creo que sea peligroso. ¿La otra chica le tenía miedo? No. No. Él es muy dulce y amable y delicado. Tremendo, ¿eh? No puedes tenerle miedo. Estaba en shock, sí. Estuve traumatizada durante muchos días. De verdad que no puedo entenderlo. Nunca he conocido a ningún sociópata. Claro. Se comportaba de una manera amable, gentil, caballerosa con ellas recordando, recordad que ya había cometido el crimen. A mí esto me deja alucinado cómo en tu cabeza puedes dividir el haber hecho lo que has confesado. Bueno, lo ha confesado haber hecho ese crimen y en la otra parte estar tan tranquilo con estas señoritas, con estas chicas, amable, divertido, cariñoso, tranquilo. Nunca he conocido a ningún sociópata como os digo. ¿Hablarías con él? Sí, si pudiera creo que sí lo haría. No sé qué ha pasado. Es muy fácil inventar historias y poner de malo a alguien. ¿Cómo te sientes? Creo que no tengo palabras para describirlo. Aquí le dice el reportero que te voy a dar un abrazo, ¿vale? Porque aquí se derrumba. Aquí se derrumba, no sé qué está sonando, me vais a disculpar, voy a dar aquí. Disculpadme. Y aquí se derrumba la chica, el reportero pues le da un abrazo, le dice oye, tranquilízate, te voy a dar un abrazo, ¿vale? Y ya se acaba, pero a mí esta declaración me parece tremenda, ¿eh? Nuevas declaraciones de la amiga que estuvo con Daniel Sancho una vez que había cometido el crimen. Después de compartir varias horas con Daniel Sancho y otra chica en esta playa, la misma en la que esa madrugada tiró los restos de Edwin Arrieta al mar, Daniel se abre y le cuenta su situación sentimental. Era muy cariñoso y amable, me contó que tenía 29 años, vais a alucinar con lo de cómo se encontraba sentimentalmente Daniel Sancho. Y que era el primero de su grupo de amigos que se iba a casar. Una boda que nunca se llegó a celebrar. Por como hablaba, yo entendí que estaba soltero. Pero me dijo que estuvo con su ex en las Seychelles y en otros sitios. Y que era muy agradable tener una compañera de viaje. Habla de una exnovia, una situación sentimental que dice parece extrañar. Esto es muy llamativo también lo que explica esta chica y por lo que pude entender él quería estar emparejado, le encanta. Puede ser que estuviese ligando con ella, puede ser. Otra situación que queréis que os diga me llama poderosamente la atención que después de haber hecho eso, cosa que él ha confesado, tenga la capacidad de intentar ligar y de una serie de cosas que va a contar ahora que realizaron juntos. Pero ni rastro de alguna relación actual. No, no dijo nada de ahora. No hablaba de una novia o de alguien, no. Ahora no. Esto lógicamente lo cuenta por el tema, ya sabéis, que dice que Edwin Arrieta y él eran pareja. Eso fue una declaración que hizo la policía, ya lo sabéis, ¿verdad? Todo apunta a ello, las cosas como son. Y por eso dice ella, pues yo no noté que tuviese pareja ni tuviese nada. Ni él no menciona ninguna relación sentimental, ni la que supuestamente tenía con el cirujano colombiano, ni la de su novia con la que, según ha podido saber este programa, pudo haber roto en mayo de este mismo año. A ver, ahora sale el plató pero es un segundo y volvemos con la chica, no van a hablar casi. Asesinado a Edwin Arrieta, la amiga de Daniel Sancho notó completa normalidad en él. Hablamos, fuimos a vallarnos, cada uno lo suyo. Pasaron el día juntos, él incluso quería escuchar música y fue al chiringuito más cercano. Preguntó si podía ponerle canciones que quería escuchar. Daros cuenta, ha cometido esto, también puede ser, he pensado cuando lo he escuchado, que a lo mejor en el fondo pensaba que le iban a pillar y era como su despedida, podríamos decir, de su vida normal. Porque es que, si no, ¿qué explicación encontréis vosotros? Lo único que le llamó la atención a primera instancia era, según dice, cosas de la edad. Puede que estuviese nervioso para alguien que le conoce bien. Parecía estar menos asentado que la otra chica y yo. Pero puede ser porque era más joven. Comieron e incluso fueron a darse un masaje juntos. Eso también te la, ¿eh? Me fui antes que ellos al masaje, así que les dije adiós. Nos dimos los Instagrams. Esa fue la vía por la que se... Claro, aquí sorprende, ¿no? Oye, que se ha ido también a dar un masaje, hombre. Sorprende, pero si después lo unes a que se quería dar una ducha donde después confesó, que degolló y descuartizó, bueno, que degolló no, pero que descuartizó a Edwin Arrieta, él no ha confesado el degollamiento, que sepamos. Se comunicaron una vez que el asesinato salió a la luz con la confesión de Daniel. Déjame saber de ti. Bueno, esto ya lo vimos en el otro vídeo, déjame saber de ti y dice, mi vida ha acabado, ¿vale? Se entera del asesinato cuando recapacita y repasa los momentos que pasó con Daniel. Ahora que lo pienso puede que estuviera algo inquieto, pero si no supiera lo que ha pasado, no pensaría así. Ahora que conoce toda la verdad, ya no lo recuerda tan tranquilo como aparentaba. Claro, también la percepción humana, ¿no? Tú tienes un recuerdo de una persona, te dicen que ha hecho algo y, oye, pues tal vez en este momento hizo esto. En este vídeo vamos a ver y comentar juntos los últimos audios de Edwin Arrieta que mandó a su familia. Escuchad. 31 de julio, aeropuerto Madrid-Barajas. Edwin Arrieta está camino a Tailandia para reunirse con Daniel Sancho. Estos audios que van a escuchar en exclusiva en Mañaneros son las últimas palabras de Edwin, audios que intercambia directamente con su padre. Estos audios a su familia nada más llegar y ahora me voy a las 11 aquí y ahora voy a hacer esto aquí relatando cada posición en la que está encaja perfectamente con las declaraciones por ejemplo de Victoria, de Darlene, de los propios padres diciendo que tenían una comunicación constante y que lógicamente se preocuparon en el momento en el que no recibieron pues lo que suelen recibir, lo que estamos viendo. Oye, estoy aquí a las 11, en tres horas salgo a Dubái. Buenos días, Eva. Bueno, gloria a Dios. Tu mamá todavía está durmiendo. Bueno, mi hijo, que te vaya súper bien, oíste, mi hijo. Que Dios me lo vea siempre. Que Dios me lo bendiga. Cuídese, Dios. Bueno, papi, bueno, pues descansen. Martes 1 de agosto. Según la investigación policial, Daniel Sancho compra bolsas de plástico, un cuchillo de grandes dimensiones y guantes de goma. Ajeno a ello, Edwin Arrieta aterriza en el aeropuerto de Bangkok. Aquí es donde aterrizan en el aeropuerto de Bangkok. Recordar que Big Joke dijo en una entrevista que todavía no la han emitido en Antena 3. Dijeron que iban a emitir toda la entrevista completa, no la emitieron, pero dijo que Daniel no se le veía en ningún momento en las cámaras del aeropuerto de Bangkok. Claro, las informaciones eran que recogió a Edwin Arrieta en el puerto, porque Edwin Arrieta llegó en ferry a la isla. Está a punto de reunirse con Daniel. Ajá, papi, ven y tú y estudiante de Irlandia. Acá son las 6 de la tarde. ¿Cómo amanecieron ustedes y mami? Nada más aterrizar, lo primero, sus padres. Día siguiente, 2 de agosto, es el padre de Edwin quien se interesa primero. Envía un primer audio preguntándole cómo ha pasado la mañana. Buenos días, hijo. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer hoy? Allá son las 12, ¿no estás almorzando ya? Para. ¿Cuál es la más de la diferencia que vas a hacer hoy, hijo? Y pide por él. Te pido a mi Diosito siempre que te cuide, porque es donde quiera que vaya, hijo. No obtiene respuesta. No obtiene respuesta. Imaginaros ese padre. Creyente al máximo. Ya veis, todas sus conversaciones son invocando a Dios que proteja a su hijo. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a almorzar? Madre mía. Edwin no vuelve a conectarse al WhatsApp. Tampoco descuelga las llamadas. Preocupado, el padre de Edwin vuelve a enviarle un audio pasadas siete horas. Tiempo en el que, según la investigación de la policía tailandesa, Daniel Sancho ya había cometido el asesinato. Este que van a escuchar es el último audio que envía el padre de Edwin, la llamada de auxilio a su hijo. Aló, Edwin, ¿qué pasa? ¿Qué no estás comunicando con nosotros, mijo? Le vuelve a preguntar cómo está y de nuevo sin respuesta. De forma paralela le escribe también su hermana Darlene. ¿Dónde estás? Claro, es que mucha gente dijo, oye, qué raro, qué extraño que se preocupen de su familiar simplemente porque ha estado un día sin comunicarse. Claro, todo el mundo decíamos, hombre, ¿por qué pasó un día, no? O tal. Pero bueno, ¿ves esta relación que relataba Edwin hasta cuándo iba a almorzar? A la hora que salía esto. Nada más aterrizar, tal. Edwin, ¿dónde estás, por favor? Nos tienes preocupados. Ni dónde buscarte ni a quién preguntarle. Por Dios, Edwin. Ajá, güito, Edwin, por Dios. Tremendo, ¿eh? Por favor, nos tienes preocupados, le dice. Yo le mandaba WhatsApp, 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 mi papá igual, mi mamá igual, pero mi mamá no me recuerdo. Filtran unas imágenes bastante extrañas de Daniel Sancho en el momento de la reconstrucción. Estas son unas nuevas imágenes, como os digo, donde vamos a ver contarle el dinero, una serie de conversaciones de Daniel Sancho con el policía, incluso llamándole por su nombre. Bueno, la verdad es que han llamado poderosamente la atención. Las imágenes de Daniel Sancho al volver por primera vez al lugar del crimen después de ser detenido, después de su confesión. Los agentes quieren recabar todas las pruebas, quieren que dé todos los detalles. Aquí estamos hablando que sería la primera vez que aparece, la primera vez desde que le detienen y va a hacer la reconstrucción. Recordemos que se habría filtrado que habría tres o cuatro reconstrucciones. Son los primeros momentos de la investigación y lo primero que encuentran es todo este dinero. Al pado no jamás de ser perfecto. Dice, no sé cuánto es, pero creo que esto es todo porque tenemos que mantener el dormitorio. Que mantener el dormitorio. ¿Este es tu dinero o es el dinero de Edwin? Dice, ese es mi dinero. Entonces, estábamos hablando de los nueve mil dólares porque recordar que al principio se estaba hablando de unos ochenta mil, ochenta y pico mil euros, luego eso fue desmentido, dólares, luego eso fue desmentido y dijeron que encontraron nueve mil dólares y aquí está diciendo Daniel Sancho que serían suyos. El dinero de Edwin estaba en su mochila. Dice, el dinero, lo hizo un policía, ¿verdad? El dinero, mételo en la caja fuerte como antes, el día que vayamos a hacer la reconstrucción la abrimos. Pero claro, o sea, aquí me llama la atención, no sé vosotros, igual vosotros encontráis otra explicación, pero aquí estamos hablando que entran por primera vez, según hemos escuchado, antes de hacer la reconstrucción, perdón, y la pregunta sería si ya han tomado huellas, ya han tomado ADN, ya han tomado todas las pesquisas policiales o las investigaciones policiales pertinentes. Esa es mi duda. Quiero pensar que sí, ¿no? Porque están ahí sin guantes, sin nada. Necesitan que Daniel Sancho colabore, él se muestra amable y los agentes también. James, ¿sabes que he estado comportando muy bien? ¿Puedo hacer esto con los hantos? Esto es lo que me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Le llama ya por su nombre en vez de agente, ¿no? James, ¿sabes que me he estado comportando realmente bien viniendo contigo antes de que me acuséis? Me he estado comportando, quiero cooperar con vosotros, quiero seguir comportándome. Se quiere dar una ducha, le dejamos que se duche, estamos buscando las llaves para quitarte las esposas. estamos hablando de que quiere darse una ducha en la misma ducha donde presuntamente, aunque es el autor confeso, ¿verdad? Habría ejecutado a Edwin Arrieta. Esto es terrible. Estoy alucinando. Daniel Sancho incluso hace una petición un tanto insólita. ¿Puedo lavarme los dientes? Esto me vais a permitir, esto a mí me parece surrealista. O sea, está más, no sé, te están acusando, bueno, todavía no lo han acusado, pero se están investigando un asesinato con descuartizamiento y estás preocupado en pegarte una ducha donde luego has confesado que hiciste esto y en lavarte los dientes. Alucinante. Ellos acceden parece que quieren ganarse su confianza. Quieren conocer hasta el mínimo detalle del asesinato de Edwin Arrieta. Dice, no pasa nada que lo indique por ahí cuando vengan a limpiar la herida que le indique porque hay una mancha de sangre. Quieren saber incluso cuál era la camiseta que Daniel Sancho llevaba el día que compró la sierra y los cuchillos. Es esta, creo. Esta camiseta no es. Tiene que tener un círculo en el pecho. ¿Es un lobo? Dice, un lobo. Puede que sea una con un lobo. A mí me está pareciendo impresionante esto. Pero lo más importante era saber cómo mató a Edwin Arrieta y cómo se deshizo de su cuerpo. y fue allí y empecé a meterlo en bolsas pero bolsas negras. O sea, lo está relatando ya. Todavía no lo han acusado pero por lo que ha dicho no, pero lo he... James, estoy colaborando sin que me hayáis acusado. Está contando que metió todo en bolsas negras y se pegó una ducha en el mismo lugar. No miraba lo que metía en cada bolsa. Madre mía. Hay tres bolsas. Hay dos que tienen restos de tejido y otra en la que puso la sierra que sería la bolsa blanca que la tiró. No se acordaba. Los investigadores lo tienen acorralado. Saben por lo que tienen que preguntar y las respuestas que necesitan. Estas son las primeras imágenes, los primeros momentos de una confesión que acabaría con Daniel encarcelado. A mí me parece esto alucinante. Esto es importante, ¿vale? Las amigas estas que te... Cuando lo escuché la otra vez la verdad que se me revuelve. Una pregunta que ha hecho José Luis Fernández me parece bastante acertada. A mí me gustaría que respondiese esto, sinceramente, las cosas como son. Porque dice José Luis, ¿por qué no responde a la pregunta de los 80.000 dólares que dijo que su hermano llevó para comprar material quirúrgico cuando se sabe que es mentira? Eso sí que me gustaría saberlo porque es cierto que cuando salió lo de los 80.000 dólares que salió de la prensa diciendo que se lo habían filtrado pero luego eso se desmintió y dijeron que encontraron 9.000 dólares, ¿no? Entonces asoció que los 9.000 dólares eran pues... Bueno, ya sabéis la historia. Pero aquí hay dos cosas, José Luis. Primero, los 80.000 dólares que Darlene dijo que era para material quirúrgico aunque luego dijo oye, es que he dado esta explicación porque me dijeron que los llevaba. eso sí que sería bueno saber un poquito más profundamente pero a mí lo que sí que me parece raro José Luis es que en la reconstrucción que os subí en el día de ayer bueno, antes de la reconstrucción cuando entran por primera vez que dicen oye, me quiero duchar y lavarme los dientes tal. Ahí están contando dinero están contando dinero de la caja fuerte y le preguntan ¿este dinero es tuyo o de Edwin? Y él responde no, ese dinero es mío el de Edwin está en la mochila. ¿Cuánto dinero había ahí? 9.000 entre los dos 9.000 en la caja fuerte más lo de Edwin ¿Dónde está el dinero de Edwin? ¿Por qué no ha salido ese dinero? Había dos grupos, ¿no? De dinero y se escucha perfectamente que lo tenéis en el vídeo de ayer ¿Ese dinero de quién es? ¿Es de Edwin? No, ese dinero es mío el de Edwin está en la mochila o en la bolsa de tal. Esas son mis dudas la verdad que me gustaría saberlas.